Hola, ¿cómo están? Ustedes estamos acá desde Buenos Aires, Argentina, San Antonio de Pardo. Hoy vamos a explicar una pequeña forma de un champán de otra, que si uno realmente tendría que hacer. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tener un frío entre 3 y 6 grados. Recordemos siempre que tenemos que buscar la el año, que no tenga, por ejemplo, hoy en día estamos en el 2021, sería ideal del 2019-2020. Para atrás no sería conveniente comprarlo porque el champán va perdiendo sus características como cualquier fermentado. Bueno, en primer lugar, sacamos la parte que lo envuelve. Retenemos siempre esta parte, porque puede ser que si no tiene el frío necesario, esto salga para afuera. Ahora sí, el precinto. Esto yo le podría agregar algún tipo de cristal, lo que le voy a mostrar así para ver cómo retengo. Y después, siempre con la etiqueta para el cliente. Vamos girando. Y la intención es que no haga ruido, porque si en ese tipo de golpe, que casi todo el mundo lo haga de esa manera, que haga ese golpe, ese ruido, ahí se pierde todo lo que hay acá adentro. Es decir, el tiempo que tuvieron las levaduras para que se hagan la segunda fermentación y nazcan lo que son las burbujas, en ese golpe se pierde todo. Así que lo ideal es abrirlo sin hacer ruido. Vamos moviendo con cuidado y a la vez reteniendo para abajo. Y ahí ahora vamos moviendo, ya va a salir. Vamos moviendo y lo mínimo que haga ruido es mejor. Ahí estamos reteniendo. Si vemos, está como un pequeño humito que salga adentro, que es lo que estoy cuidando yo. Ahora sí, lo que podemos hacer es servir una pequeña copa. Es decir, yo esto lo hice sin ponerle algún tipo de cristal, como para que lo vean ustedes. Así que bueno, un espumante, porque recordemos que el verdero champán tiene que ser francés, por característica de la nominación de origen controlado. Así que esto sería un espumante, el nuestro. Y ahora, bueno, espero que practiquen en su casa esto. Y ahora venimos con unos traguitos con champán que les habíamos prometido. Salud, buenos seres, Argentina, para todo el gran mundo.